¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos al capítulo 5 de Resident Evil 4 Remake Bueno, encontramos a Ashley, nos atacó y Leon dijo, en fin Leon dijo, paso, voy a ver si esta mujer me deja hacer mi puto trabajo En fin, el caso es que Ashley se fue a la ventana a mirar cual princesa a ver qué coño había afuera Y dijo, hostia, que vienen unos cuantos fulanos, así que me temo que vamos a huir de ellos Y creo que ya sé la parte que se viene, la parte que se viene, como sea la que yo pienso, va a ser interesante Va a ser interesante, pero bueno, ya en el original lo era, veremos en este Así que nada, vamos a ello, que hay cinemática ¿Qué hacemos? Haz lo que te diga Tu padre confía en mí Y tú deberías hacerlo Te llevaré a casa Vale Vale, Leon Se escapan los corderitos ¿Ya? Ah, vale Venga, vámonos Venga, eso es Sí, ahí, hija, tienes que colaborar un poco conmigo, ¿vale, corazón? Lo que no sé es si suben Bueno Tranquila Y ¿Por qué hay tesoros? Minas adhesivas Las puedes coger Ah, vale, vale, vale Que era otra, que había otra cosa Yo digo, no sé Vale Eh, es que me pregunto Por dónde podremos ir Para coger estos tesoros que me marca aquí Puta vida Puta vida Vale Tengo una llave pequeña Vale Una de las cosas Ya sé Dónde es Me falta la otra, tío A ver A ver, mujer Fíjate Es que Las hay con suerte Las hay con suerte No te preocupes No te preocupes Que si no confía ella, confío yo Venga, tírate ya, mujer No te lo pienses tanto No te la vas a ver En una situación igual En tu puta vida Así de claro te lo digo Corazón Ya está Qué tío De verdad, eh Ay, rubia tenía que ser De nada Vale, baja ella sola Vale, se agacha Bien De prisa El tiempo empeora Corto Cállate ya, Hanigan Y déjame Puta vida Eh, punto de extracción Ah, puede estar un poco más lejos ¿Veis? Es que aquí dentro ¿Cómo accedo yo ahí dentro? O sea ¿Hay una puerta oculta? ¿O algo? Mía, qué fuerza de machote Compañero Fijo que pillo un resfriado Bueno Vale, comandos de Ashley Cerca Cambia de formación Con R3 Para que Ashley te siga Desde cerca o a distancia Ashley se pegará a Leon Si le sigue de cerca Esto es especialmente útil Al correr Ignorando a otros enemigos Vale Cambia de formación Para que Ashley te siga Desde cerca Ya está, ¿no? Pero si esto es lo mismo Esto... Ah, vale, vale, vale Se quedará a cierta distancia de Leon Vale, vale Ashley, cariño Vale Diamante amarillo Dios Diamante amarillo La puta madre Voy a cambiar Incluso las gemas Sí, voy a cambiar No Bueno, sí Uy, tengo dos diamantes amarillos Claro, así vale mucho más Claro que sí Bueno ¿Y me explica alguien entonces Dónde cojones está este? ¿Está arriba? ¿What? Mira, voy a guardar Como no estuviera Donde estaba Ashley Encerrada Puede ser A ver, esa mujer A ver, espera Sepárate No 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 Eso, pégate a mí Voy Ashley Ashley No sé si sale o... No sé si sale o... Ashley, vale... Dios... No me van a ver... Vale... Corre, corre... Corre, 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 corre... Venga, corre, corre, corre... Ah, Ashley, corre, 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 corre... Ahí vais... Y una mierda... Vamos, Ashley... Eh, Ashley... Vamos a ver. ¿Cómo voy de salud? Ah, sí, estoy bien. Entonces, Leon, ¿de qué te estás...? Tengo algo que creo que te gusta. Tú siempre tienes cosas que me gustan. Ven aquí. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Quiero mejorar. Quiero mejorar... Quiero mejorar esto. Y es que... Es que lo voy a mejorar completamente. Vale, ¿y esto? Sí. ¿Por qué no? Lo voy a reparar también. De acuerdo. Vale. Ay, que me pica la nariz. Vender. La llave insignia... Ah, la llave insignia... Ya no me sirve para absolutamente nada. Vale, pues la voy a vender. A ver, que me está ocupando ahí un sitio... Eh... Súper estúpido. ¿Disculpa? Un sabueso salvaje. Necesito que alguien se encargue del perro salvaje... Que ha estado rondando cerca del pueblo. Es fácil ver cuál es. No es un perro normal. Área casa del alcalde. La casa del alcalde. ¿Y eso qué es? Nada más que lo mejor de lo... Mejor. Venga, vamos para... A ver, eh... Ashley, vamos a ver. Es que... Te me dan ganas de dispararte, te lo juro. Dios. No. Lo siento, debemos seguir. Eh, esto... Quítate coño. Esto me lo dejé el otro día, ¿vale? Y me di cuenta, me di cuenta. Eh... Porque como tengo otra partida empezada en la que juego hasta donde he jugado aquí, pues... Me acuerdo. Vamos a ver. No tengo de... Un momento. Vamos a ver. Vamos a ver, Leon. ¿Qué haces con tu vida? Yo que te he enseñado en todo este tiempo. Que siempre recargado. Nunca inrecargado. No sé si hacer munición de rifle. En principio no voy a hacer. En principio no voy a hacer y es por un buen motivo. Y es porque... Voy a necesitarlo más en el castillo que ahora. Mira, digo, no voy a hacer munición de rifle. Y me dan munición de rifle. Me podría ir de escopeta, desgraciados. Por cierto, voy a ver si por aquí... Porque ya que había... Ya que se ha rematerializado un puto barril... Pues a ver si hubiera otro, pero va a ser que no. Bueno, vamos a salir. Porque se equivoca. Hanigan es una mujer inteligente. ¡Ah! Ah, esto me gusta más. A prisa. A ver si... Mira, aquí se me puede poner uno a tiro, así ricamente. Ah, puta. Sí, pero te voy a matar. ¿Te gusta, tío, o no? Amigo. Mira, me lo voy a dejar aquí así hasta que se dé la vuelta. Es que... A ver, quiero acabar con los que pueda, evidentemente. Oye, que esta mira es la hostia, por cierto. Me encanta. Ashley, deja de quejarte. ¿Piensas venir? No le he dado. Me cago en tus muertos, pisaos. Ay, ahora tampoco, joder. Es que no tengo buena visibilidad. Bueno, es igual. ¿Cómo? Perdón. Ah, sí. Pues tú ya no estás. ¿Qué te parece? Ah, sí. Venga, ven. Ven, ven. Que no. Putísima vida. Voy a morir. Joder. No, Ashley, 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 mi amor. Vente por aquí. Vente. Y tú curate. ¿Qué haces sin curar? Eh. Hmm. Bueno, mira. No está, no está. Menudo soplamocos me ha pegado. Dios. Me he encerrado aquí. Espera, 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 espera. Ashley. No, 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 no. No me recarques. Ahora no me recarques, bastardo. Ashley, ven aquí, mi amor. Pues no ves que no. Tú y yo para avisarte, ¿sabes, guapa? ¿Qué? ¿Pero qué dices de nuestro final? ¿Pero qué haces, señora? ¿Puedo caminar? Mejor. Ashley, te quitas. No. Ven, Ashley. Ven. Pensaba que era un... Vale, vamos a ver. Bien. Espera un momento. Ashley, vente, 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 vente. Vamos a hacer unas cosas. Vamos a hacer unas gestiones. Que a lo mejor podemos ir por abajo. Cállate, Ashley. Me gusta hacer eso. Oye, no tengo ni un solo... Ay, mira, tengo un huevito. Pues mira. Bien. Eh, por cierto, esta... Ah, hierba verde, vale. Eh, pues... Ven aquí. Ven aquí, mi amor. Uf, este inventario. Qué asco. Qué asco me está dando este inventario. ¿Qué haces? Bueno, sí, sí. ¿Qué haces cambiándote? Pues haces lo que yo te digo en realidad. Pero bueno. Así no soy. Mira la vaca, ¿qué? ¿Se ha curado sola? Shhh. Ven aquí. Venga, eso. Sin quejarte. Sin ponerme ni una sola pega. ¿Qué hay que hay aquí? Venga, denme. Brazalete de Dante. Y ya está. Oh, no. Espérate. Pesetas. Si veis un corte raro, lo siento. Pero es que ha tocado un mensajero, ¿vale? He tenido que salir a abrir. Que me ha hecho mucha gracia, la verdad. Me ha llamado por teléfono. A ver. Ah, coño, que era Ashley. Dios, qué susto que me ha pegado. Vale, vamos a ver. Cho chico. De aquí ya. Bueno, no. Oye. No. 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 Se escapa en los pies. Abriste, abriste. Se escapa en los pies. ¡Ahí está! ¡Prestalo! ¡Qué coño! ¿Puedes...? Vale. Vale, no, no es por aquí. Me he equivocado de sitio. Es por aquí. ¿Disculpa? ¡No! ¡Puta vida, Tete! Ashley, ¿te das cuenta que casi te disparo? Ashley, ¿te puedes quitar de en medio? O sea, puta Ashley, tío. Que se me ha puesto por en medio. ¿Queda alguien más? En este pueblo de mi... Ah, no. Vale, vale. Vale. Bueno. ¿Bien hecho, Chad? Venga, vamos. ¡Yepa! Ya te digo ya a ti que sí, corazón mío. ¿Me podíais dar balas en vez de PSP? Uy. Vamos a guardar, vamos a guardar. Que... La vaina se ha puesto tensa. ¿No te puedes quedar aquí escondidica o algo? No. Ah, no. No. Mierda. Joder. Venga, vamos. Vamos. Vale. No me dejáis más remedio. Espera, espera. Recarga. Vale. No. No, hombre. Eso es. Eh... Ashley, perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... Ashley... ¡Levanta! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Lasley! ¡Venga, levanta! ¡Va, mi amor! ¡Mierda! ¡Va, mi amor! Vale, ¿ya está? Eh... Eh... Por cierto, aquí había... Esto. Ay, no le he dado. Mierda, que inútil. Ahora sí. Trae, mira, colgante de perlas. Bien. Pero, ¿y este cerdo? Pero, ¿y este cerdo? Puta, 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 puta. Ahí va un regalo. Vale, ¿y si nos vamos? Sí. No, no. Me da igual todo. Por cierto. Mira, ahora me voy a conocer el castucho de escopeta. Es que paso, o sea, es que paso. Bueno. Por cierto. Porque ya está, o sea, voy a morir. ¡Nena! Es por Dios que alguien la esconda Oye Es Me encanta Que flirtea con una facilidad Tío Entra coño Hace un poquito de brisa Hombre que tengo que hacer cosas Dios Vamos al lío De acuerdo Un momento Vale Una horda contra nosotros dos Y no olvidemos Que son humanos ¿Has calentado? Sí Eh Tira bien Sí Y si te callas Eh ¿Qué haces agachándote? Anímate ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¡Boom! ¡Boom! Discúlpame ¿Dónde? ¿Se cree usted que va? Buen hombre ¿Me puedo subir arriba? Eh No Ya Ya Buah No Vale Vale Vamos a ver Mira ¿Me puedo hacer castuchos de escopeta? Uy Hostia Eh Hola Casi la palmo ¿Tú qué haces? Uy Sí Creo que hay algo que se ha transformado ahí abajo Vale Vamos a ver Dios La señora Vaya hombre Oh Venga Voy a morir Oh Ya pero veo que te manejas bien tú solo Por no hablar de que hay ¿Quién? Dios Menudo remate la acabo de hacer Vale Vale Vamos a recargar cosas Dios No yo no te jodo nunca Dios Eh Vamos a ver Cariño Sí Yo ya lo sé Uy Ah sí Pues te pego una cuchilla en el pecho Que estás arriba mi amor Bueno Hola Esto es mío Tío ya basta Sí Vale Vale vamos a ver ¿Qué tengo? Absolutamente nada ¿Qué puedo hacer? Absolutamente nada Mira puedo hacer una granada cagadora Vale un momentico Oh dios Oh dios Que me queman Que me queman vivo Vale Ha llegado el momento Ha llegado el momento Voy a liar A hacer remates Como una hija de puta Oh dios Sí Escúchame Si yo estoy concentrada Lo que pasa es que voy a morir Eh ¿Dónde estoy? Joder He muerto He muerto He muerto Porque no sé Dónde estaba No sé Dónde estaba Dios Ay Que locura Ni tablas de madera Tenía varias Pero es que no me daba tiempo Usarlas Madre mía Bueno No pasa nada Se vuelve a repetir Yo ya sabía Que esto podía pasar Vale Recarga Bonito Bueno Salto a la cinemática Porque Que son inhumanos No 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 Vale Tú encárgate De esa gente Yo me voy aquí arriba A huir Y a coger cosas Obviamente Te estaba esperando Héroe Anda Vale Bueno Pues de mientras recargo Eh Vale No quería subir Tío Adiós No 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 me va usted A hacer eso No me da A mí la real gana Ahí está O sea O sea Ni tanto que sea Quita A cuchilla limpia Tío Yo ya voy a cuchilla limpia Eh Quiero hacer el remate Quiero Eso es Joder Mira Venga Uh Puta vida Tete No 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 Bueno Al menos este caballero Me respeta Cuando voy a A matar a su amigo Si Tanto Vale Venga Uh Te comiendo Vale De acuerdo Eh Mira me puedo hacer una ganada cegadora Puedo hacer otra ganada cegadora Vale De acuerdo un momento me tengo que curar Me tengo que curar Porque esto Esto no lo hemos pensado detenidamente Te estaba esperando ¿Tú que has? Hola Adios Oye Y aquí ¿Qué coño hay? Vale Perfecto De acuerdo De acuerdo Que ya voy Sí Sí Dios Vale Vamos a ver Ah no tengo balas de escopeta Soy la hostia Coincido Coincido Me tengo que curar un momento Porque Dios Ya tío Es que estoy un poco jodida ¿Sabes? De acuerdo De acuerdo Y ahora Yo tengo dos granadas de estas Ahí va un regalo Eh Y tengo Y tengo otra Tengo otra granada Y si me puedo apañar con el inventario Dios Eh Vale, vale Dame lo que me tenga que dar este tío Tío Aquí De prío Vamos Ashley salvaló el día Esto no me lo veía venir La puta madre lo que me ha costado Tengo hasta el picho rojo ¿Vale? Hasta el picho rojo Me voy a dar diabetes Con este puto juego Tío Su primera Y la mía Ahora mismo también La sangre La tos La causa es algo llamado Plaga Vale Viste a esa Gente Pues tienes dentro Lo mismo que ellos Qué bien Lo que los convirtió en Eso Esto Que experimentas Los síntomas Son el principio No quiero ser una de ellos Tienes Bueno Suerte En esta fase El parásito La plaga Aún se puede eliminar Con algo de cirugía Solo necesitas saber cómo Y tener El instrumental para hacerlo ¿Tú también? Tranquilos Yo tengo un plan Pero tendréis que confiar en mí Bien Entonces socios Nada de preguntas El tiempo es oro ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien Dejemoslo ahí Te llamaré luego Qué horror Qué horror Qué horror de asedio El de la casa esa Ah Fin del capítulo Gracias a Dios A ver No es un capítulo muy largo Pero sí es un capítulo intenso Tío Lo que me ha costado En realidad Porque A ver Vosotros Solamente vais a ver La primera muerte ¿Vale? Porque Para no hacerlo muy largo Pero yo He muerto más veces O sea He muerto tres o cuatro veces Antes de hacerlo bien O sea que En fin Os podéis imaginar Así que Pues eso Nada Por hoy ya estaría Hemos terminado el capítulo Cinco Creo que era el cinco Y ahora ya nos vamos A ver el seis Lo que no sé Bueno No me digáis nada ¿Vale? Pero No sé que habrán recortado de aquí Pero Pero bueno Espero que hayan recortado algo Porque es que la parte de la aldea Era extremadamente larga Y en el original Recuerdo que aún había otro gigante Y no me apetece nada ver eso Pero bueno Como siempre Pues Muchas gracias por haberlo visto Y si queréis nos vemos En el siguiente capítulo En el capítulo seis Adiós Adiós